Música Querida hija, si estás leyendo esta carta es señal de que he subido al Padre y ya no estaré más entre vosotros. Pero no estés triste, porque lo que vais a enterrar es sólo mi cuerpo, ya que mi alma estará gozando del rostro de Dios. Y digo esto no porque haya sido mejor o peor que otros, sino porque confío plenamente en la misericordia del Señor. Busca al Señor todos los días de tu vida, espera la llegada del Esposo y serás dichosa. Cuidaos mucho todas, te quiere con locura tu Padre. Rezad por mí y cuidaros mucho unos a otros. Manteneos unidos y perdonad a todo el que nos hizo mal. Socorred en la medida de vuestras posibilidades las necesidades que tengan los demás. Y especialmente la comunidad religiosa de Judith, a quien he querido siempre de forma entrañable. Os espero en el cielo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros. Es el impresionante testimonio de fe de un padre fallecido tras contagiarse por coronavirus. Un testimonio convertido en una carta póstuma a su hija y una carta leída, como acabamos de ver, por su propia hija. Por la hermana Judith María, una religiosa de la congregación Jesu Comunio. Pero además es que este bellísimo y emocionante testimonio de fe en la enfermedad y en la muerte no solo es el del padre, sino también el de la hija, el de la propia hermana Judith. Porque también ella contrajo la enfermedad del COVID-19 y ha tenido que estar aislada estas semanas atrás en su convento de la localidad valenciana de Godella, hasta que ha conseguido superar la enfermedad. Bien, pues en los próximos minutos aquí en Encuentros veremos más ampliamente estos grandes testimonios. Y además conoceremos también cómo están trabajando, cómo están desarrollando su labor distintos misioneros valencianos en medio de la pandemia en sus respectivos países de destino. Y veremos también cómo se celebró el pasado fin de semana aquí en Valencia la fiesta de nuestra patrona, de la Virgen de los Desamparados. Así que todo esto a partir de este momento y en la próxima media hora aquí en la 8 Mediterráneo en el programa Encuentros, que como ven realizamos una semana más desde casa por razón de este estado de alarma y de confinamiento en el que seguimos en España. Y una semana más nos acompañará en este recorrido informativo también desde su casa nuestra compañera Ángela Francés. Muy buenos días Ángela. Así es Eduardo, durante estos días de pandemia y confinamiento desde nuestros hogares, otros desde sus puestos de trabajo y unos cuantos también desde los hospitales en aislamiento, nosotros en Encuentros nos hemos unido en oración por todos esos pacientes, por todos los enfermos, las víctimas y familiares de coronavirus por esta enfermedad que tantas complicaciones conlleva. Hoy en Encuentros queremos compartir con ustedes el testimonio de una sobreviviente de coronavirus. Ella es Judith María, tiene 35 años y es hermana de la congregación Jesucomunio del convento de la localidad valenciana de Godella. Judith fue diagnosticada el 11 de marzo y desde ese momento estuvo aislada y también en oración por todas las personas, por todos los demás enfermos de este virus. Durante este periodo su padre también fue diagnosticado de coronavirus, pero él falleció y nos cuenta, como verán a continuación, que a pesar de que no ha podido estar con su familia, con su mamá y con sus hermanas, en estos momentos de duelo ella se ha sentido fortalecida en la fe y ha sentido que esto es una confirmación de su vocación como religiosa. Además, Judith nos va a leer una carta que escribió su padre en el hecho de muerte. Veamos. Soy Judith María, una hermana de Jesucomunio y tengo 35 años. Hace varios días compartía con la madre Verónica el paso de Dios por mi vida a raíz de haber pasado un poco la enfermedad muy unida a la muerte de mi padre por el COVID-19. Ella casi sin atreverse a pedírmelo, pero me invitó a compartirlo con vosotros y aquí estoy, consciente de que nada me pertenece y de lo que estoy viviendo y lo que vivimos no es nuestro. La verdad es que tras una noche de fiebre alta, el 11 de marzo me aislaron en casa para que no hubiera riesgo de contagio. Ahí comenzó para mí una experiencia de gracia y salvación enorme. La verdad, como el Señor en el Evangelio se llevaba a sus discípulos a un lugar aparte, pues así lo hizo conmigo. Me llevó a un lugar aparte con Él en comunión con mis hermanas y con toda la Iglesia y me unió a una multitud de enfermos en este momento que, lo sepan o no, pues estaba inseparablemente unida a ellos, ¿no? La verdad es que no puedo verlo más que como una gracia y estuve aislada 18 días, 10 de los cuales lo pasé físicamente bastante mal. Pero la verdad es que, sinceramente, creo que no me he sentido verdaderamente aislada, ¿no? Que la experiencia de haber experimentado su presencia y la comunión con la Iglesia unida a tantos enfermos ha hecho de esa experiencia un momento totalmente habitado, ¿no? La verdad es que el que Él me uniera a tantos enfermos no es algo abstracto, ¿no? Sino que esa entrega pasaba, pues eso, por pasarlo yo también mal, ¿no? Igual que lo están pasando tantísimos, ¿no? Y sobre todo las noches, ¿no? Que era un momento en el que se hacían las horas eternas, ¿no? Yo lo único que pedía es, Señor, te pido por ellos, ¿no? Que te puedan ver a Ti, que te puedan reconocer, porque realmente experiencia tengo en mi vida de qué me sirve a mí tener salud y tenerlo todo si no tengo un sentido para vivir, ¿no? Y eso es lo que me mantenía día y noche con la mirada levantada, desde no quedarme solo en lo que me está pasando a mí y lo que yo estoy sufriendo, ¿no? Sino levantar la mirada y dejar que Él me tomara para que eso fuera vida para otros, ¿no? Me ha tocado vivir esta enfermedad desde unida a los pacientes y unida a los familiares, ¿no? Sé lo que es, pues, que te encuentres en una absoluta debilidad, que no tengas fuerza, no tengas ánimo, no puedas llevar una vida normal, ¿no? Y sin el acompañamiento de nadie, y sin embargo, también sé lo que es, como tantas familias, ¿no? Que lo habéis vivido como nosotros, pues, estar esperando día y noche una llamada en la que te puedan decir un pequeño avance, un pequeño retroceso, ¿no? En la que puedas saber algo de un ser querido, ¿no? Pero, no sé, yo creo que gracias a la fe puedo decir que no lo he vivido ni con rabia frente a Dios, ni como una desesperación, ¿no? Eso no ha entrado en el corazón, ¿no? Sino que, pues, Señor, Tú lo sabes, ¿no? Tú lo sabes y estamos en Tus manos, ¿no? La verdad es que yo empecé el 11 de marzo y el 16 mi padre empezó con los síntomas. Ocho días más tarde él falleció. Me unió físicamente con él hasta en ese aislamiento. La verdad, siento que el regalo también que Dios me ha hecho así ha sido precioso, ¿no? Poder unirme a mi padre ahí. Me siento privilegiada de ser hija de un creyente, ¿no? De unos padres cristianos que me han dado la fe con esa sencillez, una fe que ha cogido su vida entera, una fe que me la han transmitido con el Shema desde que era chiquitita, ¿no? Y ese Shema lo he visto cumplido en una vida, ¿no? Como es la de mi padre. Tengo la certeza cada vez mayor de que mi padre realmente no ha muerto solo, como tantos soy, no han muerto solos. Hay una imagen que expresa muy bien quizá todo esto que hemos estado viviendo y puede ayudar, que es hace 11 años en la profesión perpetua la comunidad me regaló un recordatorio en el que pues se ve una mujer que está sosteniendo el cuerpo muerto de un hijo, ¿no? Y lo está abrazando como una madre, solo sabe abrazar. Pues tantas veces que todos nos sentimos abrazados y sostenidos así, pues en esa medida Dios me regala unirme a esa maternidad de la Iglesia que abraza y sostiene así, ¿no? La verdad es que donde humanamente pues nadie puede llegar, Dios ahí llega. Y la Iglesia orante abraza y sostiene a todos ahí, ¿no? Me emociona pensar cómo Dios lo ha bebido primero. Y Dios sabe lo que es la soledad, sabe lo que es tener a distancia los suyos, Dios sabe lo que es morir solo en una cruz y mucho más de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? En nuestra realidad concreta, ¿no? Y me sostiene y me descansa ver a un Dios que lo ha asumido todo primero. Porque realmente es ahí el único consuelo que podemos encontrar, ¿no? Un Dios que lo ha vivido y ahora puede comprender y hacerse uno con los que lo estamos viviendo, ¿no? Y no puedo más que dar gracias a Dios por mi comunidad porque han asumido mi dolor como el de tantos hoy que está siendo abrazado y llorado y me enseñan a vivir de la fe. Pues tú lo has dispuesto así, Señor, dame tu gracia, ¿no? Lo quiero así, tal y como tú lo dispones. Y eso no quiere decir que lo sienta ahora mismo, ¿no? Porque el dolor parece ser más fuerte. Pero si tú lo has dispuesto así, eso es para mi bien. Y tengo tu gracia para poder vivirlo, ¿no? La verdad es que solo puedo afirmar que ante las voces que entiendo que surjan y que ante llamadas que te dicen qué horror, a ver si esto pasa pronto, te ha pasado lo peor, es que no podía haber sido más horrorosa la muerte de un padre, ¿no? Pues, a ver, ciertamente no lo hubiéramos elegido. Creo que nadie, ¿no? Pero la verdad es que Dios sabe más. Y yo hay algo que no puedo dudar, y no porque me lo sepa de teoría, sino porque mi vida manifiesta que Dios me ha hecho bien siempre, ¿no? Y que no lo cambiaría aunque sea sufriente, ¿no? Eso no quiere decir que a uno no le duela, que a uno no llore, y en momentos pues no desearía ver a los suyos de nuevo, ¿no? Pero es verdad que también no puedo negar que mi padre nos ha abierto más el cielo. Sí, y no puedo dudar que todos los que están muriendo ahora mismo nos están lanzando a mirar más a lo alto, ¿no? Y lo que más me ha impresionado, como si nunca lo hubiera vivido, es escuchar en la Escritura que el resucitado apareció con la marca de las llagas. Porque ahí es donde necesito verle ahora mismo, ¿no? Que él ha pasado la muerte, que él ha vivido el dolor, y ahí quiere que le vea resucitado, ¿no? Ahí quiere que le reconozcamos ahora, ¿no? Y no sé que, desde luego, esta es su promesa para todos nosotros ahora, que si él vive, la última palabra no la tiene la muerte, sino la vida eterna, la vida eterna que se nos abre y se nos concede vivir. Y por último, me gustaría compartir con vosotros el testamento que mi padre providencialmente nos dejó escrito. Querida hija, si estás leyendo esta carta es señal de que he subido al Padre y ya no estaré más entre vosotros. Pero no estés triste, porque lo que vais a enterrar es sólo mi cuerpo, ya que mi alma estará gozando del rostro de Dios. Y digo esto no porque haya sido mejor o peor que otros, sino porque confío plenamente en la misericordia del Señor. Quizá te preguntes, ¿por qué estoy escribiendo esto en este preciso instante? La verdad es que no te sabría dar una razón concreta, pero siento que debo hacerlo ya y aquí me tienes. A veces me pregunto, ¿qué hemos hecho para obtener tantas bendiciones de Dios? ¿Por qué ha escogido a una de mis hijas para ser su esposa? Como verás, toda nuestra vida ha sido una clara manifestación del inmenso amor que Dios nos tiene. Así pues, no estés triste. Reza por mí, tú que estás tan cerca del Señor, para que me perdone todas mis culpas. Y como dice el cántico, al despertar me saciaré de tus semblantes, Señor. Ojalá que el Señor te conceda seguir adelante en tu vocación y crecer en la fe junto a tus hermanas. Sin duda, has escogido lo mejor. Te quiero pedir un favor. Cuida la fe de tus hermanos y permaneced siempre unidos. Y si tu madre vive aún, no te olvides de ella, que se quedará muy sola. Reza para que el Señor la sostenga cada día. Perdona a todas aquellas personas que nos hicieron daño. Reza por ellas todos los días y lograrás un gran alivio en tu interior. No olvides que nadie en esta vida es inocente frente a él. Busca al Señor todos los días de tu vida. Espera la llegada del Esposo y serás dichosa. Cuidaos mucho todas. Te quiere con locura tu Padre. Rezad por mí y cuidaros mucho unos a otros. Manteneos unidos y perdonad a todo el que nos hizo mal. Socorred en la medida de vuestras posibilidades las necesidades que tengan los demás y especialmente la comunidad religiosa de Judit, a quien he querido siempre de forma entrañable. Os espero en el cielo. Muchas gracias Judit por compartir con nosotros tu testimonio de fe en Dios y de confianza en su divina voluntad a pesar del dolor. Muchas gracias también por compartir la carta de tu Padre que nos recuerda como cristianos que la última palabra no la tiene la muerte, sino la vida eterna. Y ahora seguimos en encuentros con otro tema. Les hablamos sobre la jornada Valencia Misionera que se llevó a cabo el domingo pasado. Esta jornada trata de sensibilizar sobre la importante labor que realizan los misioneros valencianos en distintos países alrededor del mundo. Durante la jornada participaron los misioneros con intervenciones de vídeos a través de YouTube. Esta transmisión puso en común cada una de estas piezas que fueron enviadas por los misioneros en las que ellos cuentan cómo están afrontando la pandemia en cada uno de los territorios de misión. El delegado diosesano de Misiones, Arturo Javier García, nos cuenta más detalles. Los misioneros valencianos son los que han enviado nuestra Iglesia de Valencia por todo el mundo porque Cristo nos dijo ir al mundo entero y anunciar del Evangelio. Y por eso estos hombres y mujeres han ido a entregar su vida por el Evangelio para que lo que a nosotros nos hace felices, nos llena de gozo conocer a Jesucristo pues lo conozca todo el mundo y todos puedan alcanzar esa salvación. ¿Y qué fin tiene? Bueno, pues siempre en estas campañas tenemos como tres principales objetivos. El primer objetivo es rezar por ellos y los misioneros están siempre con dificultades, con problemas, con retos que superan las fuerzas humanas y por eso necesitan mucho la gracia de Dios. Y la gracia de Dios se abre pues llega y se alcanza con la oración. Bueno, el Señor está superdispuesto a darnos su gracia pero hace falta que nosotros tengamos fe y la pidamos. Es lo que le pasa a Jesús cuando llega a su pueblo en Nazaret y de repente dice y pudo hacer muy pocos milagros solo cura a algunos enfermos porque no encontró fe en su pueblo. Pues nosotros con la fe, con la oración mostramos nuestra fe a Dios y abrimos ese canal de la gracia de Dios para los misioneros. Pero también fomentar nuevas vocaciones misioneras. Los que habéis estado en misiones y los que habéis estado pues algún día lo veréis. Los misioneros en general son mayores. Es decir, necesitan sucesores que sigan con esa tarea. Entonces necesitamos enviar nuevos misioneros, nuevas vocaciones. Igual que surgió la vocación de estos cuando a lo mejor quizá de jóvenes, quizá en otro momento, pues de estos misioneros nosotros tenemos que suscitar esa vocación misionera para que haya personas que se consagren, que estén allí todo el tiempo. Si no, no podríamos ir nosotros a ayudarles si no estuvieran allí todo el tiempo estos misioneros. Por lo menos no podría ser de la misma manera, ¿no? Y por último también la ayuda económica, porque como los que habéis ido lo sabéis, ¿no? Y los que no, pues os daréis cuenta también de que gran labor de la que hacen los misioneros, de evangelización, de ayuda a la gente, de lo que sea, pues bueno, hace falta el soporte del dinero. Y allí son comunidades más bien pobres, entonces no pueden recoger mucho. El dinero que podemos recoger de aquí, aunque sea muy poquito, se multiplica y se hace mucho mayor allí, ¿no? Queremos compartir con ustedes algunos de los testimonios que se presentaron durante la jornada de Valencia Misionera. Uno de ellos es de María Gómez Lechón. Ella es religiosa de las Hijas de la Caridad de San Vicente Paul y es misionera en Mozambique. Ella nos cuenta cómo desde este país están afrontando la pandemia, un país en donde los casos de coronavirus son escasos, pero asimismo también los medios para poder afrontar una posible crisis sanitaria a raíz de la pandemia. Veamos. Hola a todos. Soy María Gómez Lechón, hija de la Caridad de San Vicente de Paul y me encuentro en Nakala, Mozambique, en el norte del país. Nakala tiene unos 200.000 habitantes, un poco por barrios y algunos dispersos. Os voy a contar a día de hoy cómo está la situación y cómo estamos enfrentando esta pandemia. En el país hay en este momento 41 positivos testados de un total de 1.247 que se han testado. Solamente 41 salieron positivos. Hay control en el aeropuerto, en el puerto y en las fronteras. El día 23 de marzo se dio el estado de alerta con una serie de medidas. Se suspendieron las escuelas. no pueden haber grupos mayores de 10 personas. Con lo cual ya no celebramos la Eucaristía ni la gente se puede reunir en las mezquitas ni en otros sitios. Hay que mantener una distancia de un metro. Después el uso de mascarillas también. Aunque vamos a decir que todas estas medidas no son asumidas tal cual. Y también en las escuelas se suspendieron las clases y hemos intentado organizando organizando dos creando unas fichas de trabajo para los alumnos y colocándolas en página web y si se podía grupos de whatsapp más eso también aquí es difícil. El otro día dieron noticias y en el hospital central de Maputo la capital habían habilitado una zona para los enfermos de coronavirus más graves y eran 16 camas las que disponían. En todo el país hay 24 respiradores así que la situación sanitaria es muy precaria lo es siempre pero en este momento si tuviéramos que enfrentar la pandemia con toda la crudeza que ha acontecido en España pues sería imposible y esto sería un caos que no habría como. Con algunos alumnos estamos fabricando mascarillas dentro de la casa tenemos unas normas un protocolo para de zona limpia y nos cambiamos digamos de ropa y de calzado para para que no entre dentro de nuestras instalaciones de la misma manera en todos los sitios aquí hay agua con jabón para lavarse las manos intentamos hacer campañas entre la población a través de la radio con los propios alumnos y bueno pues estamos preparadas y dispuestas ¿qué hacemos? por rezar mucho todos los días y intentar llevar o aprovechar este tiempo para otras actividades con las prisas de todos los días y la actividad digamos al 100% no nos permitirían esta es la situación en Mozambique ya escuchamos a María ellos están realizando todos los esfuerzos posibles para que los niños puedan continuar con la educación sin embargo los medios disponibles lo hacen bastante difícil también un país en donde a pesar de que no se suman siquiera los 50 casos detectados del virus ya se están tomando todas las medidas para poder contenerlo y que no avance ya que esto sería nefasto Mozambique un país de escasos recursos en donde solamente hay 24 respiradores en todo el territorio y ahora les hablamos también de otro testimonio se trata del misionero Miguel Hernández sacerdote diosesano que se encuentra en otro territorio de misión en Copiapó Chile él nos contará cómo desde allí están afrontando esta pandemia en una carta que envió al foro de Valencia misionera una carta de dolor y esperanza que escucharemos a continuación como cada vecino como cada familia nos encontramos confinados en casa de cada sacerdote con las debidas precauciones tomadas para hacer frente a este encierro necesario para todos ya casi la totalidad del mes de abril y al parecer continuaremos en el encierro hasta nuevas indicaciones de la autoridad civil para bien de todos parece que durarán bastantes días estas precauciones de confinamiento y encierro gracias a Dios a nadie le está faltando comida de momento aunque hay gente que ya pasa hambre llegaron como caídas del cielo bolsas de alimentos que puntualmente hemos repartido a través de una escuela a unas 75 familias muy necesitadas de una de las poblaciones vulnerables de la parroquia también desde la acción social de la parroquia quedan víveres en la reserva que nos sirven para atender a los que llegan a la puerta de casa pidiendo ayuda para comer la providencia nunca falta y la necesidad de la gente es imperiosa bastante gente vive en situación de calle de momento no nos faltan alimentos porque los comercios siguen con sus puertas abiertas y se puede ir discretamente y con mucha prevención a comprar a los negocios cercanos yo mismo lo hago cada 4 o 5 días para que no falte lo necesario para la alimentación y la higiene de la casa a nivel de nuestro ministerio sacerdotal se nos sigue llamando para llevar la unción con bastante frecuencia hacer responsos y alguna que otra visita en el hospital uno no puede negarse y lo hace con disponibilidad y precaución hasta ahora los responsos los realizamos en la puerta de su casa para despedirlos en el cementerio y también quien lo pide a la entrada de la iglesia con las puertas abiertas pero al aire libre siempre con las normas de distanciamiento mascarillas etc. normalmente no celebramos la eucaristía solamente un reposo breve y después del confinamiento haremos la eucaristía para cada familia el día que ellos deseen muchas personas en situación de calle y pasando hambre es lo que relata el sacerdote valenciano Miguel Hernández misionero en Copiapó Chile pero también mensaje de esperanza de acompañamiento en medio de la enfermedad de gente que no pierde la fe que quiere seguir recibiendo los sacramentos despedir a sus familiares fallecidos por el coronavirus y que agradecen la presencia de la iglesia tan cercana que se hace presente en las calles y también en sus hogares a través de la radio y de la internet y también en encuentros a pesar y además de estos testimonios que les hemos presentado y que vienen de la jornada de Valencia misionera hemos querido recopilar algunos otros de misioneros valencianos que se encuentran en otras partes del mundo desde el vicariato apostólico de Requena que fue asumido por la diócesis Valentina hace un tiempo atrás el obispo valenciano Juan Oliver nos cuenta cómo se han organizado para llevar alimento a más de 200 familias en estos tiempos de necesidad veamos desde el vicariato de Requena nos dirigimos a la diócesis de Valencia y nos sentimos pues con mucha alegría estar aquí desarrollando una misión en este que es ya nuestro pueblo pero también sintiendo nuestras raíces en Valencia como también el agradecimiento de todo el aliento y el apoyo que recibimos por parte de todos los fieles de esta iglesia de Valencia comenzando por el señor cardenal don Antonio de Cañizares por todos los sacerdotes religiosos y religiosas y por todo el pueblo de Valencia con pocos recursos comenzamos así haciendo un estudio por los barrios donde tenemos capillas fundamentalmente de la población más necesitada de una forma muy particular los ancianos y bueno con eso fuimos haciendo una lista que en un principio quisimos que fuera para 100 pero que ha llegado a 200 y más y cada semana un día dedicamos una mañana a preparar las bolsas de alimentos que vamos a repartir y el lunes por la mañana un grupo grande de personas que nos reunimos aquí distribuimos en varios barrios de la ciudad el contenido de estas bolsas para unos 200 para unas 200 familias o personas ancianas bueno llegamos a este punto y el propósito era hacerlo para cuatro en cuatro ocasiones y esto ya se ha cumplido hemos repartido más de 800 bolsas canastas bastante buenas de alimentos entre la gente sabemos de de las dificultades que también pues allí se están viviendo ahora nos hacemos hermanos también en el sufrimiento y en la necesidad bueno es una forma de vivir en comunión y animémonos unos a otros oremos unos por otros para que el señor pues esclarezca las mentes de los que pueden hallar un remedio a este mal y sobre todo que toque el corazón de todos nosotros y que salgamos de aquí con mucha más esperanza y con mucha más humanidad con mucha más cercanía solidaridad generosidad hacia toda la gente y con el deseo de construir un mundo mejor gracias de nuevo a todos y un saludo grande desde aquí desde Requena muchas gracias al obispo de Requena en la selva de la Amazonía que nos ha enviado estos vídeos y ojalá sea como dice que salgamos de esto más humanos más solidarios y con ganas de hacer de este un mundo mejor y hablando de solidaridad ahora les presentamos un vídeo de ánimo que han enviado los niños de la parroquia de San Patricio de Nicaragua al frente de esta parroquia se encuentra el sacerdote valenciano Enrique Molina como verán los niños envían un mensaje de ánimo a todos los niños españoles ante esta pandemia veamos Buenos días niños españoles la parroquia de San Patricio les brinda un fuerte cariño a todos y que no se preocupen que estamos rezando por la salud de todos los españoles y de todo el mundo Ánimo Dios les bendiga Dios está con ustedes Hola como veis aquí en Nicaragua estamos preocupados por el avance de esa pandemia mundial por eso aquí en Nicaragua todavía tenemos solamente los casos pero podemos todavía celebrar y rezar por ustedes que eso siempre lo podemos hacer que pronto todo el mundo salga de esa pandemia y todos podamos seguir haciendo la vida normal como hemos estado haciendo muchas gracias y que rezamos desde Nicaragua por todos ustedes ¡Ay! ¡Nosotros los niños! Como les adelantamos la semana pasada las celebraciones de la patrona de Valencia la Virgen de los Desamparados se llevaron a cabo este año de una manera diferente pero también muy especial una celebración que se llevó a cabo en la Basílica de la Virgen y que fue presidida por el Cardenal Arzobispo de Valencia Antonio Cañizares durante la festividad el Arzobispo anunció la creación de una comisión de lucha en contra del paro y a favor del trabajo digno porque debemos colaborar con generosidad y unidos con todos los que están sufriendo la crisis económica derivada de la pandemia por el COVID-19 igualmente ha avanzado que próximamente se celebrará un funeral por todos los fallecidos de coronavirus más detalles nos cuenta nuestra compañera Marta Almela en la siguiente crónica El Cardenal Cañizares presidió en la Basílica de la Virgen la Eucaristía con motivo de la fiesta de la Virgen de los Desamparados a puerta cerrada y con la ausencia de fieles respetando la normativa sanitaria por la pandemia del coronavirus una celebración excepcional en una jornada que amanecía con un escenario muy diferente al que cada año acoge las celebraciones en honor a la patrona Durante su homilía el Arzobispo de Valencia anunció la creación de una comisión a favor del empleo digno ante la crisis económica provocada por la pandemia El Cardenal recordó que estamos en una situación muy difícil con unas cifras escalofriantes de destrucción de empresas pequeñas y negocios y la pérdida de miles de puestos de trabajo por eso es momento de ser misericordiosos y hacer cuanto podamos por los parados El Arzobispo anunció también la celebración en el momento que sea oportuno de un funeral por todas las víctimas de la pandemia El momento posible mejor tendremos un funeral por los que han muerto víctimas de la pandemia del COVID y por otro y otro por los sacerdotes que han muerto en el tiempo del confinamiento por el estado de alarma También habrá otro en Campeutaña General de Santo Domingo por los militares que han muerto durante la pandemia También señaló que cuando las circunstancias lo permitan se celebrará la procesión de Nuestra Señora de los Desamparados con el maremóvil La imagen peregrina de la Virgen recorrerá las calles y plazas de Valencia y separará ante los hospitales las residencias y visitará el cementerio La misa fue concelebrada por los obispos auxiliares de Valencia Monseñor Javier Salinas y Vicente Juan Segura y el arzobispo emérito de Zaragoza el valenciano Monseñor Manuel Ureña además de por miembros del cabildo de la Catedral Tras la Eucaristía la imagen peregrina de la Virgen fue orientada desde el interior del templo hacia la Plaza de la Virgen donde pudo ser contemplada sólo por quienes se encontraban en la plaza guardando las distancias exigidas La Virgen vistió un manto de color morado como signo de dolor y luto que sólo ha llevado en ocasiones muy puntuales con este sentido penitencial y derrogativa la última de ellas en el año 1949 Además de la celebración en la Basílica la fiesta de la Mare de Déu se llevó a cabo desde varios balcones valencianos con pétalos piropos y la exclamación Vizca la Mare de Déu Vamos a mostrarles el testimonio de algunos vecinos de la Plaza de la Virgen que han querido compartir cómo han vivido la fiesta de la Virgen de los Desamparados el domingo pasado Se los mostramos a través de este vídeo que hemos recabado con la colaboración de uno de esos vecinos Él es Gil María a quien agradecemos su ayuda Para nosotros el día de la Virgen es un día muy especial es un día lleno de emociones porque bueno por vivir donde vivimos pues lo vivimos muy de cerca y somos conscientes del del fervor que siente la gente cuando cuando la ve es un día de reflexión porque es un día de dar gracias de darle gracias a nuestra madre a la Mareta por todo lo que tenemos por todo lo que vivimos por la salud y por todo lo que lo que podemos disfrutar cada día Para mí el día de la Virgen es un día muy especial porque es un día muy bonito La Virgen siempre tiene mucha devoción en muchas partes y aparte pues también en principio que es el día de mi santo con lo cual pues entonces tener también el mismo nombre de la patrona pues para mí incluso es un orgullo Este día es un día muy emocionante te acuerdas de todos aquellos que compartieron contigo el mismo día y que ahora ya no están ya no nos acompañan pero nos acompañan creemos que desde el cielo y luego comparto con todos los amigos que pueden venir y con toda la nueva generación de niños sobrinos Y así es como varios vecinos de la Plaza de la Virgen han vivido la celebración de la Mare de Deuda de la Reina del Cielo y la Tierra este domingo pasado Estamos seguros también se rindió homenaje a la Mare de Deuda de varios hogares valencianos Estamos ya por finalizar el Encuentros de hoy pero antes pasamos nuevamente con Eduardo que nos cuenta más noticias e información de actualidad de la Iglesia Eduardo Gracias Ángela pues sí queremos terminar este programa de Encuentros de hoy compartiendo sobre todo con todos ustedes unas imágenes que nos dan esperanza son las de las primeras parroquias valencianas que han vuelto a abrir sus puertas a la participación de los fieles en las misas saben ustedes que en las últimas semanas no se han podido abrir esas puertas esas parroquias para que los fieles podamos asistir a la celebración del culto religioso de la Eucaristía por este estado de alarma y de crisis sanitaria en la que seguimos en España en concreto las imágenes que estamos viendo son las de la colegiata de Gandía y es que los templos parroquiales de la diócesis de Valencia ubicados en las áreas que han entrado ya en la primera fase de desescalada decretada por el gobierno han abierto sus puertas para la misa con fieles eso sí siguiendo todas las disposiciones de las autoridades sanitarias y también las establecidas por la conferencia episcopal española para esta primera fase se permite por ejemplo la asistencia grupal pero no masiva a los templos sin superar en cualquier caso el tercio del aforo entre otras medidas de seguridad bien pues con estas imágenes que nos invitan a la esperanza y que reflejan que poco a poco vamos superando este trance tremendo en el que estamos viviendo en España los últimos meses y en otras muchas partes del mundo con estas imágenes decimos nos despedimos por hoy les emplazamos para dentro de 7 días en un próximo programa de encuentros hasta entonces adiós